Esta noche se pondrá en marcha la segunda fecha de la Liga Provincial de Mayores. En la ocasión habrán muchas emociones sabiendo que además de los puntos habrán otras cosas en juego, ya que se disputarán dos clásicos que acaparan todas las miradas. En Posadas y por la zona sur, Bartolomé Mitre y Tokio se verán las caras en una nueva edición del choque entre los eternos rivales. El auriazul viene de caer como visitante ante a Emo en su presentación y por ello intentará sumar su primer grito ante su público. En frente estará el japonés, que tuvo un buen debut en su templo, donde superó a OTC demostrando que quiere ser protagonista en este certamen. Por su parte, en Obera, OTC y a Emo animarán la noche con un nuevo duelo entre ambos, el cual siempre genera muchas expectativas en sus respectivos seguidores. El juvenil elenco celeste buscará recuperarse tras el primer traspié fuera de casa y así hacer fuerte su localía, en tanto que los municipales saben que pueden dar el primer golpe que los colocaría en la cima de la tabla después del triunfo en el Jan Barney. Además, por la zona norte, siglo XXI tendrá su estreno en la competencia cuando reciba cataratas básquet. El conjunto de Marcelino Ruiz cuenta con varios juveniles, quienes intentarán apoyarse en la experiencia de Simón, Gerosa y Borman para tumbar a uno de los candidatos que llega confiado tras el triunfo en Puerto Iguazú ante Tirica.